Alejandro Romay fue el zar de la televisión, productor y dueño de Canal 9. Marcó una etapa de oro en la República Argentina. Impuso un estilo único, popular y un éxito irrepetible, con los programas más recordados y las filmas más destacadas del espectáculo argentino. Romay comenzó su carrera en 1940 como locutor en Radio Tucumán y en 1963 se convirtió en el director general de Canal 9. Alejandro fue el creador de Almorzando con las Estrellas, que luego se llamó Almorzando con Mirta el Gran, una idea del propio Romay, que lleva 47 años en la pantalla. ¿Romay tuvo una dedicación especial? Sí, sí, fue muy cariñoso conmigo, ahí empezaron los almuerzos. Sí, en realidad fue idea de él y de Samuelito Yankelevich. Alejandro, ¿y qué errores no volverías a cometer de tener un canal de televisión, por ejemplo? Bueno, yo creo que me encerré demasiado en una estrategia empresaria de impedir que los artistas se fueran del canal. Viene la persona de servicio y me dice, señora, ahora llaman el señor Romay. Digo, ay, digo, sí, Alejandro, dice, Mirta, ¿vos sabés el rating que hiciste? Digo, no, creo que me dijo 18, 19. Digo, ay, qué poco, poco, yo no tenía el parámetro de cuánto era mucho y cuánto era poco. Digo, ay, qué horror, ay, pero es una cosa impresionante. Bueno, y ahí, ahí empezó, ahí empezó todo. En el viejo Canal 9 de la calle Geli, ¿no? Romay le torció el brazo al destino y levantó milagrosamente una emisora a su imagen y semejanza, popular y para toda la familia. Nada le fue fácil, pero alternó soluciones justas e ingeniosas que lo hacían diferente en todo. Tanto es así, que más de uno está tentado en endosarle a Romay alguna lejana responsabilidad en la génesis del actual formato televisivo. La producción global de Canal 9, que condujo entre 1963 y 1974 y luego, entre 1984 y 1997, tenía una coherencia, un profesionalismo y una eficacia que quedaron marcadas en la televisión argentina en los últimos años. A los 88 años murió Alejandro Romay, dejando un vacín borrable en la historia de la televisión argentina. Señor Alejandro Romay. ¿Cómo estás, Regole? Bien, bien. Estuvo almorzando con el Presidente de la Nación. Efectivamente, sí. ¿Cuál fue el motivo de ese almuerzo? ¿Por qué lo quiso almorzar el Presidente con usted? Bueno, el Presidente es un hombre muy afectivo, muy cariñoso y ha tenido esta distinción para conmigo, que yo le agradezco muchísimo. Lo he visto muy preocupado, pero muy abierto y muy precipitado, realmente, de todo tipo de información. No sé hasta qué punto mis ideas pueden haberle alcanzado al Presidente, pero él es muy receptivo. ¿Se trató algún tema referido a los medios de comunicación? Bueno, efectivamente, yo no podría hablar de otro tema. Yo soy un hombre que, de lo poco que sabe y de lo poco que ha aprendido en la vida, es a propósito de los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, hablamos en profundidad del desarrollo de la televisión, no solamente en la capital federal, como sería el próximo llamado, sino también del desarrollo integral de toda la República Argentina. El acceso irrestricto del pueblo a lo largo y a lo ancho del país en favor de los medios de entretenimiento, de educación, de formación y esencialmente de información.